¿Sabe? Abrazarte a Dios y caminar en obediencia te plenifica a tal extremo que vas a disfrutar la plenitud de tu vida a cada momento ¿Sabe qué? El Señor me mostró que los cristianos somos muy obedientes para muchas cosas Pero cuando se trata de disfrutar es un problema Hay muchas cosas en las que el Señor tuvo que imponerse en la ley, tuvo que imponerse con castigo Por ejemplo para que las personas descansen y tengan el día de reposo en la presencia de Dios Dijo el que no lo haga lo van a apedrear, o sea tuvo que plantarse Y en el tema del disfrutar la vida en Deuteronomio 28 Él les dice por cuanto no me sirvieron con alegría Por no me sirvieron y disfrutaron lo que estaban haciendo Ahora van a servir a sus enemigos En la ley tuvo que imponer que la gente disfrute Escuche, a muchos cristianos nos pasa que no nos damos cuenta que el diablo puso un yugo en nuestro cuello Para que no aprendamos a ser felices plenamente Porque cuando uno está radiante de gozo todos los días Usted es una luz que haría que el mundo cambie en un corto periodo de tiempo Pero a veces estamos tan enfocados en cumplir en lo que nos falta, en lo que estamos haciendo Que no entendemos que este día lo hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él Así que declaro que este día lo hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él Y que cada día de tu vida vas a recibir esa experiencia ¿Lo creen o no? Aleluya Para poder tener la plenitud de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros De disfrutar cada día, de disfrutar cada momento de tu vida Necesitamos destruir las mentiras del diablo El domingo que viene le voy a dar las 12 llaves que abren las puertas para disfrutar la vida plenamente Pero hoy quiero que primero vayamos a destruir las mentiras que nos quieren tener atados a no disfrutar ¿Quieres disfrutar? Aleluya Todo comenzó con un gran engaño Un gran engaño El engaño de la serpiente La serpiente se metió en la creación de Dios Se acercó a Eva, la agarró desprevenida Y le dice Así que Dios te dijo que no coman nada del fruto de este huerto No, no, sí, sí podemos No, pará, si no es así Solo de ese árbol no podemos comer Me parece que el diablo no quiere que sean plenamente, el Dios no quiere que sean plenamente felices Por eso les prohíbe eso Pero si ustedes comen eso Serán como Dios La invitación era a independícense de Dios Y van a tener más plenitud que la que tienen Ellos vivían en el Edén Pero se comieron las mentiras del diablo Desobedecieron Y perdieron acceso al árbol de la vida Perdieron la eternidad Perdieron la relación con Dios Perdieron su vida feliz Comenzaron los conflictos familiares Comenzaron las peleas entre los hermanos Comenzó la pobreza Comenzaron las enfermedades Y todo eso vino porque el diablo les dijo Que si ellos se salían De la dependencia de Dios Ellos iban a ser plenamente felices ¿Sabe que el mundo sigue creyendo eso todavía? Yo no puedo ir a la iglesia porque yo quiero vivir la vida Quiero disfrutar la vida Y no saben que eso no es cierto Así que vamos a destruir esas Esas mentiras ¿Está listo? Aleluya Quieren engañarte para que no disfrutes la vida No te dejes engañar Aleluya Entonces La primera mentira que vamos a destruir Es la mentira de la serpiente Si te independizas de Dios Vos serás tu propio Dios Y el mundo elige eso Pero Dios le había dicho No, no, no Si comen eso Ciertamente morirán Aleluya Jesús enseñó Que Él es la vid Y nosotros somos sus ramas Y que separados de Él ¿Qué dice? Nada podés hacer Y nada que es Nada Ni siquiera ser feliz Ni siquiera disfrutar la vida Separado de Dios Nadie puede disfrutar la vida Hay gente que no se acerca a Dios Para disfrutar la vida O que cuando se siente oprimido Dice Voy a dejar la iglesia Para disfrutar la vida Separados de Él Nada podemos hacer Nadie puede disfrutar la vida Desconectado del cielo No podés hacerlo Aleluya Si yo me desconecto del cielo Pierdo acceso al árbol de la vida Que representa a Cristo Que dijo Yo vine para que tengas vida Y vida en abundancia Ah pero será vida allá en el cielo No, 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 no Él dijo muchas veces en Juan 15 Les digo todo esto Para que mi gozo esté en ustedes Y para que el gozo sea cumplido en ustedes El Señor dijo muchas veces Yo quiero darles paz No quiero que estén angustiados Él todo el tiempo nos habló De disfrutar la plenitud de la vida Haceme un favor Tócale el hombro al del lado Y decirle hay que disfrutar la vida Saben que hemos hablado poco de esos Porque se interpuso la religión Y la religiosidad es algo carnal No es relación con Dios Y entonces la religión enseña Que hay que andar sufriendo Paz, paz por la vida Para poder ser una persona plena con Dios Y entonces que logró eso Fue una táctica muy ingeniosa del diablo Para que la gente no quiera acercarse al cielo Y crea cada vez más la mentira Que despegado de Dios se disfruta Discúlpenme señores, señores Y lo que estén escuchando Solamente en Dios puedo disfrutar Cada minuto de la vida Sean buenos o sean malos Porque no me voy a separar Porque separado de Él Nada puedo hacer Jesús enseñó en Mateo Si tratas de aferrarte a la vida La perderás Pero si entregas tu vida por mi causa La salvarás Ese es encontrar la plenitud de Dios Aleluya No le creas a la mentira de la serpiente Nunca pienses que para estar mejor Lo mejor es despegarte de Dios La mayoría de los cristianos Que andan tan maltratados Y algunos hechos pedazos Fuera del redil Creyeron la mentira Se creyeron que si se despegaban de Dios La serpiente se les enroscó cerca Y les dijo Vení, desobedecele a Dios Y disfrutá Soltate A ver que sucede No le creas Aferrate a Dios Aferrate a Dios Y a la vida de Dios ¿Me dice un amén? La segunda mentira que hay que hacer pedazos Es la mentira del mundo El sistema de este mundo También mandó una mentira Para que nos quede como un yugo Y dice Para disfrutar la vida Hacé lo que se te venga en ganas Hacé lo que se te dé la gana Aunque Dios diga que algo de eso está mal No dependas de Él Ni nada de eso A la vida hay que vivirla Así que Hacé lo que quieras Vida y una sola Guau Y el mundo camina en esa dirección Y muchas personas Creen el mensaje de Cristo Cuando uno le está hablando Dice No, pero no, 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 no Yo prefiero hacer lo que quiera Y ya tendré tiempo Para aceptar a Cristo Como un salvavidas Para no irse al infierno Y no se dan cuenta Que Él vino Para que tengamos vida en abundancia Aquí en la tierra La mentira de este mundo Dice Hacé lo que se te venga en ganas Vamos a deshacer esa mentira Con las verdades de Dios La mentira de la serpiente La deshacemos con la declaración De que separados de Dios Nada podemos hacer Y que no nos vamos a despegar Del árbol de la vida Que alguien me diga un amén Y esa mentira De que haces lo que quieras Para ser feliz Yo quiero ahora Cancelar esa mentira Y quitar ese yugo De tu cuello y de tu cuello A través de las verdades de Dios Porque conocerás la verdad Y la verdad te hará libres Aleluya Primera verdad de Dios sobre esto Solo si te acercas a Jesucristo En obediencia Y recibís perdón Disfrutarás de la vida En plenitud ¿Qué dice Dios sobre esto? Romanos 4 Escuche Que felices son aquellos A los que Dios perdona De todo lo malo que han hecho Uy que distinta La enseñanza de Dios Que te da el mundo Hacé lo que sea Aunque sea malo Para disfrutar la vida Y Dios dice Él sabe Él es perfecto Que felices que son Aquellos que fueron Perdonados De todo lo malo Que han hecho ¿Sabe? Abrazarte a Dios Y caminar en obediencia Te plenifica A tal extremo Que vas a disfrutar La plenitud De tu vida A cada momento A cada momento Aleluya Así que es una clave Para nosotros Que para disfrutar La vida Tenemos que recibir A Cristo Y ser perdonados Por Dios Aleluya Hay otra mentira Dando vuelta Que también nos quiere Colocar un yugo En el cuello Es la mentira Que de nuestro propio corazón Ya vimos lo que el diablo Habla Ya vimos lo que el mundo Habla Pero también Nuestro propio corazón Que la Biblia dice Que es engañoso Y perverso Más que todas las cosas Nos habla Y nos engaña Con esta mentira Cuando resuelva Todos mis problemas Y se terminen Todas mis luchas Entonces podré Disfrutar la vida Señor Como vos sos feliz Y si Pero todavía Tengo este problema Y todavía no logro Que mi hijo tal cosa Que mi esposa tal otra No logro que el negocio No se que Así que Estoy esperando Estoy esperando Estoy esperando Hasta que vino el Señor Y se lo llevó Y no disfrutó nada En la tierra La mentira De nuestro corazón Dice que necesitas Tener todo arreglado Y todo perfecto Para disfrutar De la plenitud Así que vamos A otra verdad de Dios Si se puede disfrutar La vida En todo tiempo Estés bien O estás mal Dice la escritura Primera de Tesalonicenses 5 Estén siempre contentos Chequee la cara De su vecino A ver si estamos en orden Ahora cambiaron Todos la cara Estén siempre contentos Oren en todo momento Y den gracias a Dios En cualquier circunstancia Esto es lo que Dios Espera de ustedes Como cristianos Que son Así que date vuelta A ver si le dicen Estén siempre contentos No solo si te da Todo perfecto Estén siempre contentos Oren en todo momento Oren en todo momento Den gracias a Dios En cualquier circunstancia Gracias a Dios En cualquier circunstancia Ay Señor Que está diciendo Dios Con esto Significa Que le tenés que poner Buena onda A todo Le pones buena onda A todo o no Todo va saliendo Va saliendo Y por ello algo No salió Dios me habló Estas palabras Que le estoy compartiendo No en un momento En que estaba Celebrando la vida En un momento En que Sabe que Terminamos el cap Y teníamos que volver Ticket Listos para venir Estar acá Predicar el domingo Pasado Y estar aquí Y Cristian estaba conmigo Ellos viajaron Tenían que ir a un congreso Yo le pedí Que me guarden Mis pasaportes Y después No se los pedí Así que Un amigo Que me ayudó Con algunas cosas Dice Hola si estoy con unos Indocumentados Acá en Estados Unidos Mira señor Que hacemos Bueno Los llamo por teléfono Ellos estaban en un congreso En otro país Y le digo Mándeme los pasaportes Como sea Ah hoy es día de la raza Así que Está cerrado Le digo Anda igual Se fueron Me llaman No está todo cerrado No hay nada abierto Bueno que vayan mañana No Mañana es el feriado De la patrona nacional De Brasil Hoy estaban ahí Ay señor Y la predica Y el domingo Y yo al toque Tenía una cruzada En Buenos Aires Se me empezaron Se me empezaron A aflojar los clavos De la cruz Y el señor viene Oraba Y el señor aparece Y me dice Eh Estate siempre gozoso Amén Se le hago corta Mandaron diciendo Que llegaba el lunes Cambiamos los tickets Para el lunes Para volver Aleluya El lunes A primera hora Nos avisan Que no llega el lunes Va a llegar martes Y el señor me decía A ver como andamos Me fui el martes A retirar Y me dijeron Que perdieron el paquete No me digas nada señor Ya sé Ya sé Bueno Le entregué todo al señor A la una menos cuarto De la tarde Me entregaron Y yo tenía que estar A las dos de la tarde En el aeropuerto Así que salimos corriendo Y cuando me senté En el avión Digo señor Te doy gracias No yo quería Que me dejes antes Gracias De que iba a pasar algo Y Dios me empezó A enseñar cosas Que me hablaron Tanto Tanto Que dije señor Tengo que aprender A ponerle buena onda A las cosas Que están complicadas Tengo que aprender El dijo Den gracias En cualquier circunstancia Pase lo que pase Eso significa Que tengo que confiar En él Para ponerle buena onda Algo que yo no puedo resolver Tengo que confiar en él Para sentir el gozo Del señor Y decir señor Gracias porque estás En control Y porque vas a resolverlo Todo Aleluya En Juan 16 Dice Jesús Yo les he dicho Todo esto Para que en mí Tengan paz Aquí en el mundo Tendrán muebra Muchas pruebas Y tristezas Él cuando dijo Estén siempre alegres Ya sabía Que en este mundo Íbamos a tener Pruebas Y tristezas Pero anímense Porque yo he vencido Al mundo Necesitamos confiar Todo saldrá bien Eres más que vencedor Todas las cosas Ayudan a bien Aquellos Que aman al Señor Alguien tiene que decir Un amén Sobre esto Aleluya Este mismo pasaje El lenguaje actual Escuche como dice Les digo estas cosas Jesús a nosotros Les digo estas cosas Para que estén unidos A mí Y así sean felices De verdad Y así sean felices De verdad Pero tengan valor Yo he vencido A los poderes Que gobiernan Este mundo Aleluya El diablo nunca Toma ventaja No puede No puede Él va adelante Y él me rodea Él ya lo sabe Todo El diablo No puede planificar Un movimiento Si que en el Señor Sepa claramente Y se mate de risa Donde está Porque él dice Yo voy a sacar Una bendición gigante De este conflicto Que estás pasando Alguien me diga Así que Dale gracias a Dios En todo tiempo Y en todas circunstancias Disfrutemos Cada momento de la vida Disfrute de la vida Abundante del Señor En el nombre de Jesús Que alguien diga Voy a disfrutar Cada momento de mi vida Voy a disfrutar Mi vida Aunque no todo Este perfecto Cuando el diablo El mundo Y tu corazón Te mienten Uno le termina creyendo Si uno no Pero si uno No se deja engañar Y cree solo La palabra Tu corazón A veces Influido Por el diablo También te dice Aunque no esté Todo perfecto Y dice No me importa Señor Yo me gozo igual Aunque no seas Perfecto Saben que hay mucha Hay mucha gente Que no acepta Ser feliz Porque siente Que no alcanza La medida De perfección De Dios Y se hunden En la condenación Y Dios dice Yo lo que mido Es tu esfuerzo Por intentarlo Tu esfuerzo Por obedecerme Tu esfuerzo Por salirte De ese De esa situación O de ese pantano Y Dios te va a dar La fuerza Para salir adelante Lo creo o no Aleluya Así que tomamos Esta otra verdad De Dios Él nos ayuda Sobrenaturalmente A ponerle buena onda A estos procesos Que te hacen Mejor persona Mejor cristiano Dios nos ayuda Sobrenaturalmente Para tener gozo Del cielo En medio De un momento Que amargaría A muchos Pero nosotros no Que alguien diga A mí no Por favor Ponga cara La peor cara De malo Que puedas poner Mire hacia el piso Que el diablo Está por allá abajo Y declare No me vas a engañar Diablo No me vas a amargar Vos estás vencido Y yo soy más que vencedor Pisotón Cómo nos ayuda Dios Cuando algo no funciona Dice la Biblia Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso Y Dios Que siempre Nos da Consuelo ¿Qué es eso? Siempre nos da Consuelo Dios te quita El dolor Te quita El malestar De eso Es una anestesia Espiritual Que Él pone En nosotros Para que digamos Señor Sé que puedo Esperar Lo que viene Me adelanto A compartirle Algo del próximo Domingo Que una de las llaves Para mantener El gozo constante Es la esperanza Eso significa Que cuando estás En un momento En que no hay Nada para gozarse Te gozás En lo que va A venir En el gozo Futuro La palabra Dice que Cristo Usó esta estrategia En su corazón Para no venirse Abajo Cuando Él estaba Por enfrentar La cruz Dice Por el gozo Puesto allá Delante de Él No era lo primero Que venía Sino que Él dijo Señor Me alegro Profundamente Por el gozo Futuro Que me espera De la victoria Que voy a obtener Después de esta tormenta Aleluya Tenemos que aprender Ay Señor Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Dios que siempre Nos da Consuelo Y sigue diciendo Dios nos consuela En todos Nuestros Sufrimientos De nuevo Dios nos consuela En todos Nuestros Sufrimientos En todos Dice Para que también Nosotros Podamos Consolar A quienes Sufren Dándoles El mismo Consuelo Que recibimos De Él Cuando estamos Pasando Un mal Momento Una situación Difícil Y sentimos La presencia Y el poder De Dios Y nosotros Decimos Estoy bien ¿Saben cuánto Glorifica a Dios? Me pasó Muchas veces Que voy a ver Personas Que están Complicadas Y le preguntas Y te dicen Estoy bien Y eso Glorifica a Dios Hasta el cielo Porque se ve El poder Sobrenatural De la vida Sobre esa persona No necesitamos Inventarnos Víctimas Tenemos un papá Que nos consuela Y que nos resuelve Todo Siempre estaremos En victoria Y en bendición Aleluya Y te da Poder Para ayudar A tanta gente Que sufre Y vos le das Un consuelo Que vos mismo Recibiste Por eso Dice Dios En Isaías 43 Cuando pases Por el fuego No yo no quiero pasar No quiero quemarme No, 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 no Vas a pasar Cuando pases Por el fuego No te quemarás No te quemarás La gente sin Dios Pasa Y esto es horrible Me quemo Y usted está En el medio del fuego Como los tres Que estaban ahí Los tres amigos De Daniel Que estaban En el horno De fuego Ellos no se quemaron Porque Dios Estaba con ellos Quiero avisarte Que cuando pases Por el fuego No te quemarás Los momentos Difíciles de tu vida También son momentos Para disfrutarle Cancelo la mentira De tu corazón Que dice Hasta que esté Todo perfecto No puedo ser feliz Y usted se planta Y dice Mi Dios Dice que yo puedo Ser feliz hoy Y cada día Este acá Este acá O este donde esté Me voy a parar En ese lugar Alguien diga Un amén Para que yo sepa Aleluya Declare Yo recibo El poder de Dios Poder sobrenatural Para estar bien Feliz En todas circunstancias Tengo el poder Mirame la cara Decirle al delante Aleluya Muchas veces Yo les conté Que cuando estoy En una lucha Y el Señor Me habla Me pregunta Si le puedo Regalar una sonrisa De gratitud A Él Les digo Ahora con el tema Del pasaporte 25 veces El Señor Me dijo A ver como andamos Y yo estaba Acostado a la noche Con el ojo Con el ojo así Sin poder dormir A ver como Hacíamos así Se me decía Y como estamos Gracias Señor Gracias Jesús Porque tu victoria Será tremenda Aleluya Lo cree o no lo cree Ya les he pasado Varias verdades Vamos a la cuarta Verdad de Dios Acá para salir Adelante con esto La presencia De Dios Nos da gozo Alegría Verdadera En toda circunstancia Salmo 16 Dice El lenguaje actual En tu presencia Soy muy feliz En tu presencia Soy muy feliz En la versión Antigua La Reina Valera Dice En tu presencia Hay Plenitud de gozo Más simple En lenguaje actual En tu presencia Soy muy feliz A tu lado Soy siempre dichoso Si estás Amargado Enojado Si estás Con cara larga No estás En la presencia Del Señor Saben Estar alegres Todo el tiempo Es una señal De que estás Viviendo En la presencia De Dios Si en los momentos Difíciles Seguís con gozo Y con paz Y con fuerza Es porque Estás viviendo En la presencia Del Señor Y no te vas A caer de ahí Aleluya No podés No estar feliz Se puede venir El mundo abajo Pero estás con Él Yo me gozo En el nombre Del Señor Aleluya Quinta verdad De Dios Esa alegría Que Dios me da Que viene Del cielo Esas son Con mi fortaleza Mi fuerza interior Para estar feliz En un momento En que los demás No están felices Esa es la fuerza Que necesitamos Para enfocarnos En disfrutar La vida Todo el tiempo Si estoy con Dios Tengo gozo Y ese gozo Es un poder Sobrenatural Para disfrutar Para disfrutar La vida En todo tipo De tiempos Los buenos Y los no tan buenos Dice La segunda parte De Neemías 8.10 No estén tristes Porque la alegría En el Señor Es su fortaleza Te vas a debilitar Si te dejas robar El gozo Vas a cometer errores Puedes tomar Malas decisiones Puedes dañar relaciones Si no estás Bien parado En Dios En el gozo De Dios En la fuerza De Dios Llenándote Del cielo Y decir Señor Ese gozo De Dios Es mi fuerza Por dentro Diablo Cuando estoy gozoso Yo sé que no me podés Tocar Aleluya Gracias Señor Aleluya Alguien que le diga Al Señor Denle un aplauso Primero Por favor Déjeme que lo guíe Levante una mano Al cielo Y dígale Señor Jesús Enseñame a vivir En tu presencia Quiero experimentar La plenitud Del gozo Y quiero que ese gozo Se vuelva mi fuerza Desde hoy La alegría De tu presencia Será mi fuerza Estoy fuerte Por dentro Y nada Me hará caer Amén Y amén Amado Antes que yo le dé Las llaves La semana que viene Usted tiene que tomar Una decisión hoy No creer a las mentiras De la serpiente Ni a las mentiras Del mundo Ni a las mentiras De su propio corazón Tome la decisión De disfrutar la vida El Señor está esperando Que usted sea feliz Porque Dios necesita En realidad El mundo necesita Ver que si se puede Ser feliz en Dios Los religiosos Cuanto más sufrimiento Muestran Más santos parecen Sin embargo El Señor dice Yo quiero que Mi gozo Se cumpla en ustedes Ustedes tienen que Mostrar que se puede Ustedes tienen que Vivir sabiendo Que aunque haya Conflitos acá Ustedes podrán Vivir la plenitud allá ¿Me gustaría Orar por usted? Le invito A que se ponga De pie Los que están En su casa Únanse A esta oración Por favor Que nadie Se quede fuera Que nadie Se quede fuera Las mamás Que están allá arriba Mamás y papás Que están con los niños Aleluya Por un momento Será el lloro Durante la noche Será el lloro Por un momento Será el lloro Pero después Amanece Y viene el gozo De Dios Constante Oro especialmente Por aquellos Que justo ahora Están viviendo Un momento Complicado Y oro por otros Que parece que Nunca encuentran El día completo Para estar felices Y Dios dice No lo esperes Sé feliz Ahí donde estás Sé feliz Y vas a empezar A resolver Muchos más problemas De los que podés hacer Como estás amargado Aleluya Dígale algo al Señor Acerca de su decisión De disfrutar Cada momento De su vida Decile con tu boca Señor Yo tomo la decisión De disfrutar Cada momento De mi vida Y cuando algo Está mal Veré que hay mucho Para disfrutar Cuando algo Está mal Veré que hay Demasiadas cosas Hermosas Para disfrutar Déjate que el Señor Te abrace ahora Él te está envolviendo Dios te está Abrazando Y te está Dando poder Para sobreponerte A esa situación Compleja Quiero que sientas El abrazo De Dios Que dice No te dejaré Y no te desampararé Traigo mi presencia Para que sientas Ese gozo Inexplicable Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Tome la decisión De ser feliz Aleluya Aleluya Vamos a cancelar Las tres mentiras Y que nuestro Oído Oiga Lo que nosotros Declaramos Con nuestra boca Así que tiene que ser Bien hecho Hay tres mentiras Que vamos a cancelar Ahora Yo declaro Que es una mentira Del mundo Que si hago Lo que me da La gana Voy a ser feliz Y voy a disfrutar La vida Eso es mentira Eso es falso Lo cancelo En el nombre De Jesucristo Y declaro Que Dios Dice Que el que es Obediente Y fue Perdonado Vive feliz Plenamente feliz Plenamente feliz Yo declaro Que mi Dios Me guarda Me sostiene Y me da La fuerza Sobrenatural Para ser feliz Ahora declaro Que es una mentira De mi propio corazón Que tiene que estar Todo bien Y perfecto Para que yo disfrute Yo declaro Que eso es falso Que puedo disfrutar Y puedo estar En plenitud En todo tiempo En el nombre De Jesús Ahora mismo Tomo autoridad Espiritual Y deshago Esas mentiras De mi mente De mi corazón De mi espíritu Y me declaro Libre Para vivir Y disfrutar Cada día De mi vida En el nombre De Jesucristo Ahora Prepárese Para declarar Las verdades De Dios Prepárese Aleluya Yo declaro Que si voy A disfrutar La vida Aunque no esté Todo perfecto Yo declaro Que estoy Perdonado Por Jesucristo Camino En obediencia Y seré plenamente Feliz Yo declaro Que Jesús Me da poder Sobrenatural Con su presencia Para recibir La alegría Del cielo Yo declaro Que esa alegría En mí Es la fortaleza De mi alma Todo esto Lo declaro En el nombre De Jesucristo Por lo tanto Desde hoy En adelante ¿Saben que siento Que deberíamos decir Esa frase Desde hoy En adelante Con un pisotón Yo declaro Digan Preparado Para el pisotón Desde hoy En adelante De nuevo Desde hoy En adelante Disfrutaré Cada minuto De mi vida En total plenitud En el nombre De Jesús Desde hoy Disfrutaré La vida abundante Del cielo Estoy determinado Avísale a tu alma Para decirle Estoy determinado A ser feliz A ser sobrenaturalmente feliz Obedeciendo Y agradando A Dios En el nombre De Jesús Hoy es el primer día Del mejor día De mi vida De los mejores días De mi vida De los mejores tiempos De mi vida Los declaro En el nombre De Jesús Amén Amén Y Amén Amén